La actividad realizada en la empresa Huertos Chile, ubicada en la comuna de Santo Domingo, permitió a más de medio centenar de personas conocer más acerca de su situación de salud. Anita Holguín, encargada de Recursos Humanos, entregó detalles de esta actividad. Bueno, esto ya lo venimos haciendo, creo que este, me parece que es el tercer año que seguimos haciendo este tipo de control para el personal. Y bueno, en conjunto aquí con la matrona, Andrea, que nos ha tratado sumamente bien, Silvana, hemos gestionado todo esto para poder ejecutarlo. Es muy importante poder ampliar las coberturas de este examen que está dirigido a hombres y mujeres beneficiarios que no tengan enfermedades cardiovasculares, por lo que el objetivo de dicho operativo fue aumentar las pesquisas de hipertensión y diabetes presentes en una importante fuente de trabajadores de la comuna. Andrea Orozco, encargada de Promoción de Salud del CEFAM de Santo Domingo, señaló el proceso de esta campaña en la comuna. Bueno, esto surge porque agosto, como ustedes saben, es el mes del corazón y queremos poner más énfasis en la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, dislipidemia. Y acá tenemos una población que consulta directamente nuestro centro de salud. Al no estar inscritos, igual nos genera un poco de problema. Entonces lo ideal es pesquisar a tiempo, si las personas no están inscritas, poder inscribirlos, se acerquen y que en el fondo puedan tener una salud de calidad. Esto se logra a través de una serie de parámetros como peso, talla, circunferencia de cintura, toma de presión arterial, toma de glicemia y toma de colesterol. Además, por medio de preguntas, es posible ver si existe algún riesgo de alcoholismo, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual en la población en general. Mientras, para mujeres se puede verificar si sus controles de PAP y mamografía están al día y de no ser así, realizar las correspondientes derivaciones para prevenir un cáncer de útero y cáncer de mamá. Trabajadores de la empresa Huertos Chile entregaron sus apreciaciones sobre esta jornada de salud. Bueno, esto nos facilita que nosotros vayamos buscando una posta, no sé, un hospital. De repente nosotros somos del exterior y nos conocemos. Excelente, porque a nosotros nos facilita poder estar mejor en cuanto a la salud, porque a veces el tiempo no nos da. Pienso que sí viene la salud aquí, pero por un ejemplo bueno para nosotros, trabajadores. En el marco del Mes del Corazón, el CESFAM de Santo Domingo también realizará la toma de EMPA a los funcionarios municipales de la Comuna Parque, además de una serie de actividades en pos de la vida sana, las que finalizarán con una jornada de zumbatón resaltando la actividad física dentro de los factores protectores de la salud.